Pickle Rick ha llegado para mostrarnos toda su acción sangrienta. El tercer episodio de Rick y Morty se estrenó y en el canal repasaremos los mejores momentos seguidos por las referencias encontradas en este sangriento capítulo. Este video contiene spoilers de la serie, es obvio. El capítulo inició con Morty en el baño, alistándose para la terapia de los minutos siguientes. Como vemos aún recuerdan a Snuffles, el perro de la familia Smith, que se fue a otro planeta para ser un Khan superior. Luego ya vemos a Pickle Rick o Rick Pepinillo, un personaje que ya era famoso mucho antes de que se estrenara el episodio, sacando camisetas, tazas y otros accesorios con Pickle Rick como protagonista. Y sin duda alguna, cuando se estrenó el capítulo, no nos decepcionó. Pickle Rick es hasta ahora uno de los personajes más esperados y más queridos, a pesar de que es Rick, pero con el cuerpo de un pepinillo. Detengámonos un momento para sinceramente agradecer al miembro del personal de Rick y Morty a quien se le haya ocurrido que Rick deba ser un pepinillo, no una banana o una manzana, un pepinillo. Sin duda, este vegetal encaja perfecto con el personaje de Rick Sánchez. ¿O qué otro vegetal hubieran elegido ustedes? Luego nos enteramos que Rick en realidad se convirtió en un pepinillo para no ir a la terapia programada por B para toda la familia. La escena del gato entrando al garaje y asustándose con Pickle Rick fue una clara referencia a los tantos videos de gatos que abundan por YouTube, donde se les pone un pepinillo y muchos de ellos salen disparados. Bueno, no fue el caso de este gato, quien hasta se enfrentó a Pickle Rick lanzándolo fuera de la casa, y aquí es donde el capítulo empieza a ponerse bueno. La parte asquerosa viene después con Rick matando a una cucaracha para poder obtener sus extremidades y poder moverse. Pero hay algo que resaltar aquí, Rick pepinillo extrae un poco de la corteza de la cabeza del insecto y se ve un cerebro, el cual con la lengua Pickle Rick hace que mueva sus patas. Pero esto es erróneo. Si nos basamos en la anatomía de las cucarachas en la vida real, éstas no tienen un cerebro específico que controle sus patas. Es por eso que si les cortamos la cabeza, aún pueden mover el cuerpo. Pero mueren igual por falta de agua y alimentos. Si bien, Rick y Morty es una caricatura que hace mucho énfasis en la ciencia, metiéndose con los viajes interdimensionales y entre otras cosas. No veo por qué no respetaron la esencia de las cucarachas, al menos que en esa dimensión sean diferentes a como las conocemos. ¿Qué opinas tú de esto? Una escena después vemos a la familia Smith esperando su turno para la terapia. Si analizamos bien la imagen del consultorio, vemos que en el cartel pone Dr. Wong, recuperación de coprofagia. Pero, ¿qué es la coprofagia? Bueno, eso se da más en perros y es la necesidad de comer excremento. Se da mucho en animales, pero también se ha visto casos de humanos. Como el caso del profesor de matemáticas de Morty. La imagen de al lado también hace una burla a la comida chatarra, como diciendo que comer hot dogs es como comer heces y tienes que curarte. La Dr. Wong es experta en recuperación de coprofagia y terapia familiar, como pudimos ver. Por cierto, la voz de la doctora la hace la actriz Susan Sarandon, tal vez más conocida por participar en la película Atlantic City de 1980. Pickle Rick, en la alcantarilla, tratando de salir de ahí, me hizo recordar y darle una referencia a la película de animación de Dreamworks, Lo que el agua se llevó en Latinoamérica y Ratónpolis, en España. Donde Roddy, una rata doméstica, es arrojada hacia las profundidades de las alcantarillas, donde aprende a sobrevivir por su cuenta, ideando un plan para llegar a la superficie y regresar a su hogar. Un dato particular sobre esta escena con las ratas, es que en el dibujo original eran unas ratas más adorables, como en la película animada Ratatouille, pero a nadie le hubiese gustado ver a Pickle Rick matando a ratas adorables. Así que a medida que la animación avanzaba, se fue mejorando hasta llegar a crear unas ratas con aspecto desagradable y hasta diabólico. La escena de Pickle Rick siendo separado de las partes de cucaracha para reforzar su cuerpo de pepinillo, lo vi como una referencia hacia Iron Man, donde el adinerado Tony Stark hace uso de la tecnología para vestir su poderosa armadura. Pero también esto se vio como una historieta cómica de las que hacía Ruth Goldberg en los años 30. La matanza de las ratas estuvo épica y sangrienta. Por esta parte y las escenas sangrientas que vemos después, podemos decir que el episodio y también el nombre que adquiere Rick es una referencia a otra caricatura de Adult Swim, llamada Mr. Pickle, el perro diabólico de la familia Goodman, quien gusta mucho de los pepinillos, por eso su nombre. Esta caricatura contiene más sangre de la que Rick y Morty nos presentó en el episodio 3 de esta temporada. Sin duda Mr. Pickle es una serie animada que recomiendo ver, aunque no tanto si eres muy sensible. Más adelante Rick sale de las alcantarillas por un inodoro, hacia una especie de mega prisión con guardias rusos y un jefe inglés. La escena de Pickle Rick hablando por teléfono con el jefe es una referencia a una escena muy típica de las películas de espionaje, cuando intersectan la llamada para localizarla, pero al final es un truco y el sujeto no llama de esa habitación, sino que conectó dos lugares. Una de esas películas que recuerdo es la escena de búsqueda implacable o Taken, en la que Liam Neeson hace una llamada a los policías franceses, pero resultó estar en otro lado y no logran atraparlo. Entonces Rick está tratando de escapar de esa prisión, por lo que fabrica un arma láser con la que mata a muchos hombres. Esa parte cuando mató a tres de un solo disparo, ¿no les hizo recordar a cuando Deadpool asesina igual a tres personas? Podría decirse que es una referencia. Luego nos presentan a Jaguar, el actor que le da voz es Danny Trejo, actor de ascendencia mexicana, conocido por interpretar a Machete en una película del mismo nombre. Podría decirse también que es una versión animada de su personaje en dicha película. El arma láser de Rick es una referencia al arma de Spartan en el videojuego Halo 4, y sí, son muy parecidas. Este dato lo dio una suscriptora, así que gracias por el aporte. Sin duda el final con Pickle Rick y Jaguar huyendo en el helicóptero, es una escena que se ha visto muchas veces en este tipo de películas de espionaje. Algunos también lo relacionan con videojuegos, como la fase final de Contra para Nintendo. Luego Jaguar le pregunta si tiene hijas infinitas, a lo cual Rick le dice que solo las tiene él, pero en realidad Jaguar sí las tenía. Al final en el episodio, Rick llega a la terapia, y a pesar de tener familias infinitas, él aún piensa en esta familia de C-137. Les tomó cierto afecto, y se muestra interesado en participar en las actividades que realicen. En conclusión, el capítulo fue una mezcla de emociones, porque por una parte nos mostró la desesperada y sangrienta persona que puede ser Rick al tratar de salir de la prisión. Un miembro del personal de Rick y Morty mencionó en una entrevista que este capítulo es como una versión sangrienta de la película animada producida por Steven Spielberg, Feeble va al oeste. Feeble, un ratón que se muda al oeste para dejar atrás el pesado mundo de la ciudad. En el oeste, tendrá que enfrentar a varios enemigos que le harán la vida imposible a él y su familia. Este episodio nos hizo ver que la relación padre e hija poco a poco puede ir mejorando, y que a pesar de que no son su verdadera familia, Rick la aprecia, tanto como para ir a la terapia. Por mi parte, eso ha sido todo. Algunas referencias y datos del tercer episodio. Pero como siempre, tu momento ha llegado. ¿Qué te pareció el tercer episodio? ¿Pickle Rick fue lo que esperaste? ¿Notaste quizá otras referencias? Comenta, suscríbete y activa la campanita para ser el primero en ver los videos. Sígueme en las redes sociales de la descripción para estar al pendiente de lo mejor en series y películas. En la página de Facebook podrás dejar tu comentario sobre las referencias que encuentres del episodio que se estrene, y se te agradecerá en el video de la semana. No te olvides de dejar tu like ricoso y recuerda que has estado viendo... ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Gracias!